Entonces, ¿qué tipo de presidente es ese? No sirve, este tipo no sirve, este tipo está loco, este tipo no acepta Pinochet. Cuando fue el plebiscito le dijeron no queremos más militares y él salió y entregó el poder como la gente. Y este le ganaba el rechazo, está anticipando la pérdida porque sabe que va a perder y ya está pidiendo una nueva convención constitucional para hacer las leyes como él quiere, porque él no quiere perder la oportunidad de poder sacar el dinero de los fondos de pensiones porque eso es lo único que necesita él para hacer su gobierno y como no lo va a tener va a hacer todo lo posible y este truco que está haciendo es ilegal, no es legal, él no lo puede hacer porque depende del Congreso y depende también de la ciudadanía, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprobar eso, todos los chilenos si queremos o no queremos otro plebiscito y se lo estamos diciendo ahora, es no queremos nada más déjanos la constitución que está porque está mejor que lo que nos estáis ofreciendo y arreglemos lo que hay que arreglar, cambiemos las leyes, punto, eso es todo. Se acabó el tema. Bueno chicos, han sido 11 minutos, no quiero darles más lata agradezco a todas las personas que se han suscrito a mi canal pequeñito y espero aportarles a ustedes la máxima información con respecto a esto y por favor, lo que les estoy hablando, hay un video y otro video más anteriormente que les muestra lo que les he estado conversando de la plurinacionalidad y analícenlo, conversen con más gente, cuéntenle lo que va a pasar con eso porque es un tema muy relevante tener dividido el país en 14 naciones lo hace débil lo hace vulnerable a que otros países lo puedan invadir porque van a ser gobiernos autónomos lo hace diferente a si tenemos leyes que están en la constitución y que están en nuestro artículo código civil de nuestra república y resulta que hay gobiernos independientes que se manejan por leyes indígenas que no hay ningún código civil de ello, de nada imagínense lo que sería eso es un desastre, un desastre, un desorden del país nos vamos a la remierda nada más, perdónenme el francés pero hoy día ando un poquitito más suelto, más relajado y voy a decir lo que siento realmente lo que me pasa con todo esto hay miles de cosas más que están mal pero yo les recomiendo a todos los chilenos que solamente agarren la constitución de Lagos del 2005 le danse el artículo 1 el 1 los cuatro párrafos que tiene los primeros cuatro párrafos y se van a dar cuenta que esa constitución es la libertad en esos primeros cuatro párrafos se van a dar cuenta que es la libertad de todos los chilenos ¿por qué? primero un solo punto y es el más importante el Estado está al servicio de nosotros y en la nueva constitución y propuesta nosotros estamos al servicio del Estado revísenlo vean los cuatro párrafos súper interesante un tema muy interesante de poder ver les va a ser meditar y es una motivación para leer la otra al tiro y con eso te leís todo y ahí te das cuenta de todo lo que no te sirve en verdad hay miles de cosas el otro en verdad es un mamarracho un mamarracho y los tipos que fueron convencionales que no tienen ni idea la Elisa Loncona o la pura estupidez no tiene ni idea de nada no sabe dónde está para esa mujer por favor yo por último si va a ser convencional agárrate un librito lee hazte un resumen y aprende y cuando tengáis que hablar algo dilo con un contenido que sea profundo verídico y sólido no hable pelotudeces o sea esto igual se hunden solos así que da lo mismo porque la imbecilidad y la estupidez y la la incoherencia que tienen es increíble ministro de economía Grau cuando le preguntan en qué le afecta que haya subido el dólar a los chilenos pero si los chilenos no compran en dólares compran en pesos chilenos súper inteligente super inteligente ahí tienen un comunista igual a cero buenas noches dulces sueños y que descansen sigamos luchando por nuestro querido Chile viva Chile mierda chau